El regidor de desarrollo urbano, obras públicas y ecología del municipio de Oaxaca de Juárez, Jesús Guillermo Díaz Navarro, aseveró que las brigadas de bacheo en la capital se han intensificado, esto ante el aumento de desniveles en el pavimento asfáltico derivado de la temporada de lluvias. Es material de calidad, es mezcla asfáltica de calidad y se hace con la cuadrilla con personal también del municipio de Oaxaca. La gente ve que de repente proliferan los baches, pero puede ser en lugares, no en lugares donde ya se compuso un bache, puede ser en un lugar nuevo donde estos baches surgen y muchas veces es por la acumulación de agua en ese lugar, es cuando empieza a generarse un bache. Estamos dando seguimiento a toda la problemática de los baches en Oaxaca con una cuadrilla permanente. Es difícil atender en un solo día todos los baches que surgen porque hay que recordar que un bache puede surgir en una noche o en un día con una lluvia. No, por la acumulación de agua. Pero estamos trabajando sobre la problemática y todos los días la cuadrilla de bacheo sale a trabajar. El concejal explicó que las cuadrillas se dividen por sección y de acuerdo a la zona donde se necesiten tapar los agujeros. Así también mencionó que el municipio cuenta con su propia planta de asfalto y aunque los insumos para cubrir la demanda en ocasiones son insuficientes, añadió que la ciudadanía puede denunciar los baches en la Regiduría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ecología del Ayuntamiento. Sí, la gente puede acercarse al municipio de Oaxaca de Juárez a la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ecología para solicitar o denunciar los baches que surjan en su calle o colonia. Con imágenes de José Antonio Reyes, reportó para MVM Televisión, Vicky Ramírez.